Hola, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Me llamo Andrea Mutolo, soy profesor investigador en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y soy postulador de las causas de los santos. Le explicaré, en la siguiente diapositiva, le explicaré qué significa. En esta conferencia me gustaría brevemente retomar y hacer algunas consideraciones sobre el proceso de canonización en la Iglesia Católica. En particular, el principal objetivo de esta breve charla será explicar las varias etapas que permiten a una persona, una vez muerta, de ser, de canonizarse y en última medida ser declarada como, o transformarse, podríamos decir, en un santo adentro de la Iglesia Católica. Me gustaría, en particular, analizar algunas problemáticas que se han generado desde el pontificado de Juan Pablo II y, en última medida, el cambio que se ha generado en este último pontificado de Francisco. Entonces, en última medida, yo creo que el objetivo principal será enfocarme en el proceso de canonización y, por último, en las últimas diapositivas, quiero hacer una breve problematización enfocándome sobre todo en el cambio que ha generado el pontificado de Francisco en un contexto donde muchos problemas se habían creado ya desde la década de los 80 en el siglo pasado. De todas formas, les explico qué significa todo esto, ¿no? Para tener una idea un poco de qué estamos hablando, deberíamos considerar que la Iglesia Católica tiene en total, como corte, fecha de corte 2005, entonces todavía, yo creo que deberíamos añadir algunos cientos todavía, ¿no? Pero tiene siete mil santos y beatos y mártires en total, ¿no? Solo para tener una idea, solo a lo largo del pontificado de Juan Pablo II se proclamaron mil trescientos veintisiete beatos y cuatrocientos setenta y siete santos, ¿no? Y, igualmente, sea bajo el pontificado de Benedicto, sea a lo largo del pontificado de Francisco, ¿no? Se están proclamando beatos, santos, mártires, un número cuantitativamente muy elevado respecto a los veinte siglos de historia de la Iglesia. ¿Qué significa esto? Significa que, proporcionalmente, en los siglos pasados, los santos se proclamaban en una forma más reducida, ¿no? Desde, presumiblemente, desde Juan Pablo II, todo se ha disparado hacia, hasta, hacia arriba, ¿no? Y esto es una consideración, creo, interesante, ¿no? Algunas consideraciones antes de empezar en explicar el proceso de canonización, ¿no? Yo creo que las causas, las causas de canonización se dividen entre causas históricas y causas actuales, que significa, significa que las históricas tienen un periodo de, 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 de análisis y de investigación desde hace tres décadas por atrás, ¿no? Generalmente, los que se encargan de empujar estos procesos son historiadoras, ¿no? Generalmente, ¿no? Y, eh, las causas actuales son causas más contemporáneas de las últimas décadas, ¿no? Y subrayo el hecho que todos los candidatos a la santidad deberían, el requisito indispensable es morir, ¿no? Entonces, este es el primer requisito, generalmente son cinco años después de la muerte se puede empezar el proceso de, 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 de canonización, ¿no? Y, eh, y en general los criterios generales para considerar una persona santa son la fama de santidad, esto es indispensable, ¿no? Que la persona ya a lo largo de su vida y después, y más después de la muerte, tengan fama de santidad, ¿no? Un, eh, modelo de virtud heroica, de las virtudes cristianas, ¿no? Y el poder de obrar milagros por intercesión, ¿no? Entonces, no es la persona directamente, es por intercesión, es Dios que obra los milagros, ¿no? Pero por intercesión de esta, de esta persona. Entonces, estos son los tres requisitos indispensables que permiten a una persona, una vez muerta, de ser declarada santa.